Tengo cámara nueva, entonces vais a ver que probablemente la calidad sea un poco diferente, que esté mirando para el auto todo el rato porque aquí es donde tengo la... De hecho lo que voy a hacer va a ser quitarme la cacharrita esta que me enseña la imagen para así miraros fijamente. Y nada, eso, que a ver que tal la calidad de los nuevos vídeos, tenía muchas ganas de comprarme una cámara, no me compré una cámara super pro pero así por lo menos también. Cosas que quería hacer, que era como tener el móvil aquí en la mano y poder hacer cosas mientras os contaba, pues yo creo que eso va a estar muy bien. Entonces, ¿qué voy a grabar en este primer vídeo con la cámara? Estoy muy emocionada, tanto que no he dicho ni siquiera el saludo. Así que, hola a todos, yo soy María y esto es María Sprint Books. En el vídeo de hoy os voy a grabar el Becas Bucoplatón Tibiar, o sea, el Tibiar del Becas Bucoplatón. Estoy nerviosa y todo, madre mía. En fin, ya lo hice el año pasado así que os voy a dejar por ahí el vídeo en cuestión. O sea, las reglas son básicamente las mismas. Tienes que coger dos dados, tirar, avanzar en el monopoli y el número que te salga, pues tienes que cumplir con el prompt, o sea, la premisa que te dice el tablero. Entonces, yo este año, como mi mes de septiembre va a ser bastante caótico, he decidido que voy a hacer solamente cinco tiradas. ¿Qué pasa? Que además me voy a dejar guardado el tablero por si acaso a lo mejor yo digo, buah, mi mes de septiembre va a ser muy caótico y luego resulta que tengo un montón de libros para leer. Ojalá, pero yo creo que no. Entonces, eso, que voy a tener cinco libros en mi tibiar. Aquí no voy a meter los audiolibros, o sea, los audiolibros los quiero tener un poco aparte. Mi idea es tener un libro a la semana y luego un libro más grande que me sirva para todo el mes, para tener como dos lecturas a mano. Y nada, que eso es lo que quiero hacer. Espero que se esté viendo bien, que se esté grabando bien, que se esté escuchando bien y vamos a hacer el tibiar. Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, como tengo intención de grabar toda la explicación antes y luego grabar el tibiar, voy a intentar que esto sea lo más rápido posible. Que probablemente no ocurra, pero bueno. Seis y dos, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, esto es como que el texto tenga como un relieve o un, no sé, como un patrón de estos de... Sí, como de un estampado de una tela, por así decirlo. Y hay un libro que se me ha abrido la cabeza súper rápido, que es el encuadernador de Bridget Collins. O sea, todo esto que hay aquí me parece que es el patrón más patrón que nos podríamos encontrar. Así que, eso. Además tenía muchas ganas de leerlo. Ya no solo porque es bonito por fuera, sino porque dicen que está bastante bien. Así que ya os contaré. Seis y tres, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Community Shelf. Que eso es que coja el de aquí arriba. Que es... ¡Oh, vaya! La segunda parte de una saga. Pues esto me ha venido muy bien y es World Draft de Merilu, que es una biología, que es la biología de Warcross. Y esta es su segunda parte. Así que, World Draft. Además es cortito, o sea que me viene súper bien. No sé si lo veis. Seis y una, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Color Will. O sea, como que tenga los mayores colores posibles del arco iris. Así que voy a buscar uno. Creo que este tiene bastantes colores. O sea, tiene el añil, el amarillo, el verde, el morado, el azul, el naranja. No sé. Creo que tiene casi todos. Así que, de housing de Serulian, sí. De TJ Klune. Es la buena opción. Y ya tenemos tres. Y vamos a ello. Cuatro y cuatro, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Que esté escrito en tercera persona. Vale. Lo recordaba bien. Y además, como me lo quiero releer, es muy buena opción. Y es que The Raven Boys, la profecía del cuervo, la primera parte, está escrita en tercera persona. Así que es una relectura que quiero hacer porque lo hice hace muchísimos años. Ya veis que lo tengo todo maltratado en lomo. Y eso. Es que ya tenemos un libro en tercera persona. Cosa que me ha parecido muy difícil de encontrar porque casi todos los libros están en primera persona. Me parece el final. Y ya tenemos el último, que es cuatro y una, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ole ahí. Un libro de más de 500 páginas. Maravilloso. Me voy a arrepentir. Probablemente. Pero bueno. Aquí está mi libro de más de 500 páginas. The Crown of Gilded Bones. No se habla bien inglés, pero bueno, no pasa nada. Eso. The Crown of Gilded Bones de Jennifer L. Armentrout. La tercera parte de From Blood and Us. Tiene seiscientas y pico páginas. O sea... Bueno, ya veis que hay más de 500. O sea que... Lo tenemos. Ya tenemos el tibiar. O sea, me voy a guardar esto para saber más o menos cómo va a ir. Pero vamos, no creo que me vaya a hacer falta hacer otra ronda más. Porque yo creo que con el tibiar que me he construido con estas tiradas es más que suficiente. La verdad es que no me esperaba que el tibiar fuera a quedar así. O sea... Sí que tenía un poquito de idea en tener varios libros cortos de menos de 500 páginas y luego uno un poco más grande. Pero claro, mi idea era tener casi todos los libros en español. ¿Qué pasa? Que me he encontrado con dos libros en inglés y tres en español. Y uno de los libros en inglés es el más gordo de todos. Pero bueno. Os voy a enseñar los libros aquí para que los veáis. Y a ver. El primer libro es El encuadernador de Bridget Collins. Es un libro que tenía muchas ganas de leer. La verdad es que he escuchado muy buenas críticas de este. No tanto del otro. Lo que pasa es que el otro también me lo compré porque soy una ansia y veo libros bonitos y quiero tenerlos. Y nada, este libro tiene menos de 500 páginas. Pero por muy poco porque tiene unas 570 largas. O sea, en fin. La verdad es que este libro lo quiero leer. O sea, no tengo muy claro de qué va. Creo que va de un chico que está en una librería o en una biblioteca y ayuda a hacer cosas. No lo tengo muy claro. Pero bueno, dicen que está muy bien. Y a mí los libros que hablan sobre libros siempre me gustan. Entonces yo creo que este me va a encantar. También me ha salido Worddraft en el TBR. Es la segunda parte de Warcross. Este libro ya lo leí en primavera. No tengo muy claro exactamente en qué mes. No sé si fue en abril o en mayo. Y la verdad es que su primera parte me gustó mucho. Tengo muchas ganas de leer la segunda parte. Y encima este es cortito. O sea, este sí que son menos de 400 páginas. Así que está genial. Y este es, por el contrario, como el otro se supone que era un poco de fantasía. Este, sin embargo, es de ciencia ficción, de videojuegos, así un poquito más tipo Ready Player Two, Ready Player One, más o menos. Y eso. Está ambientado en China o países asiáticos. Por favor, no me matéis porque os soy muy mala con estas cosas. Y eso. Que encima es terminar una saga. Bueno, realmente es una biología, pero bueno. Y encantadísima de la vida. También me ha salido, que realmente es un también me ha salido, pero lo he escogido yo, The Housing de Cerulean Sea, de Dj Blum, que ya lo visteis en mi tibiar de verano. Cosa que, si lo leo antes del 21 de septiembre, estaré cumpliendo. Y nada, básicamente es eso. The Housing de Cerulean Sea, lo he escogido porque tenía todos los colores del arco iris. Ya estoy mirando a la cámara, lo que pasa es que así veo si el libro está bien encuadrado. Entonces, eso. Que dicen que es muy bonito, que va de un ayudante, no, ayudante no, ¿cómo se dice? Trabajador social y de niños huérfanos y tiene representación y todo eso. Entonces, pues a ver qué tal. O sea, realmente este libro no es muy largo, también son menos de 400 páginas. Así que yo creo que será bastante fácil y rápido de leer. Y ya os diré. Porque el año pasado dije, quiero hacer vlog y no hice vlog. Este año quiero hacer vlog y espero hacer vlog. Ya ven. También viene una relectura y es que quiero releerme La Profecía del Cuervo, que es la primera parte de la tetralogía. Sí, tetralogía de The Raven Boys, de Maggie St. Butter. Este libro me gustó mucho. Lo que pasa es que cuando yo me lo leí fue cuando lo estaban sacando en español. ¿Qué pasa? Que dijeron que ya no iban a publicar más y lo dejé ahí. ¿Qué pasa? Que ahora que ya han publicado todos, aunque de eso hace varios años ya, me los he comprado, pues quiero leer la saga y para eso tengo que releer el primero, porque si os soy sincera no me acuerdo de nada. Entonces, eso. Y el libro que me va a acompañar durante todo el buco Platón va a ser el libro gordo de Petate, que es The Crowd of Killed and Bones, de Jennifer L. Armantrott, la tercera parte de From Blood and Ash. Además, quise dar un pequeño descansito entre A Kingdom of Flesh and Fire y este, y realmente el descansito que me ha dado a ser el verano. Este sí que me lo voy a tomar con calma, son 650 páginas, es un libro gordo. Sí que es cierto que tal y como termina A Kingdom of Flesh and Fire, me apetece mucho leer este. Además, un par de amigas me han puesto los dentes bastante largos con que aquí pasan bastantes cositas. Entonces, eso. Este va a ser el libro que probablemente empiece el día 1 y termine el día 30. Pero bueno, ahí está. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Ay! No me lo puedo creer. Me acabo de morir. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Este es mi Tidiar. La verdad es que yo creo que es un poquito ambicioso, pero yo creo que puede salir un buen mes. Yo creo que de aquí por lo menos hay 3 o 4, que sean más de 4 estrellas. O sea que, súper bien. Y nada, que ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales. Espero que la calidad del vídeo haya salido bien. La verdad es que me estoy mirando y la verdad es que me veo bastante guay todo. Tengo que acostumbrarme a no mirar a la pantalla y tengo que poner algo o lo que sea. Lo que pasa es que así veo si estoy yo encuadrada, porque siempre me doy cuenta que estoy como muy aquí y quiero empezar a estar en medio, pero bueno. Y nada, que eso, que espero que el vídeo os haya gustado. Sé que ha sido cortito y que si todo va bien, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!